Yendo y viñendo Yendo y viñendo Yendo y viñendo Yendo y viñendo Y te pregunto que quieres que yo haga El tiempo pasa y aumentan los nervios No tiene sentido que sigas sufriendo Por cantar queriendo a quien no me da hora Y mi voz canta, canta y no cansa Tengo esperanza de oírte decir Mira Gaitera eso que tu sientes Y yo de repente lo siento por ti Mira Gaitera eso que tu sientes Y yo de repente lo siento por ti Ay yo no sé lo que pasa conmigo moreno Cuando te veo pasar Mi corazón que venía al trote Bala y galope ya pa' disparar Mi corazón que venía al trote Bala y galope ya pa' disparar Mi corazón que venía al trote Bala y galope ya pa' disparar Bala y galope ya pa' disparar Mi corazón que venía al trote Bala y galope ya pa' disparar